Hay una llamadita telefónica, hay una llamada telefónica Permítame recibir la llamada, permítame recibir la llamada Aló, aló, escúchame Pe Togo ¿Quién es Pe? Aló, sí Aló, aló Vico Ray, ¿qué tal? Hoy, claro que anda bonito, que gran ubicación que hay Ay, ya, gracias Es una bromita Ray, con mucho cariño seguramente está viendo el espectáculo este Mi querido Togo, siempre el respeto a los amigos también, el arte Un saludo cordial para ti Vico, no, el otro día estábamos conversando con Vico No, no, buena onda, no hay nada que hacer No, Vico chévere, aparte, aparte que sistemas son hermosos, ¿no? Claro, no, no, no te gastes mi guaraná, por favor, por ahí Hace rato tal que vino hermoso, entonces ya Vamos con este tema, rápido, rápido, rápido La gente quiere, llame, 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 llame Claro, llame Llorar 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 Indicia, sí Llorar Y con invocaciones a dos Se lucha, se lucha Oh, se lucha, se lucha, se lucha, Johnny Phil Se lucha, se lucha Se lucha, se lucha Se lucha, se lucha Corazón, Freddy Mejora Siento, siento, siento que mi corazón me está queriendo Y a ser vanagra y de repente de mi hijo Que yo me hace llorar Que yo me hace sufrir Que yo me hace llorar De ti lecho que te mata Si te suene que te mata Que lo quiero Si te suene quien soy yo Que lo quiero Si te suene quien soy yo Vamos todos y nos vamos a Buenos Aires Salucha, Salucha Como es Argentina Salucha, Salucha Dejota, dejota, dejota Dejota, volumen a la primera Yoli Yo estoy sintiendo Que mi corazón me está engañando Que yo me hace llorar Yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo. Yo estoy sintiendo que mi corazón me está queriendo Me hace bailar y me retiene y me ha pedido Se dice no, es para ella que se pierda Ella me va a hacer sufrir Que ella me hace llorar Ella me va a hacer sufrir Que ella me hace llorar Yo estoy sintiendo que me matara Yo estoy sintiendo que me matara Yo la quiero, yo la quiero 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 Que salga rica esa pollada Yo la quiero, yo la quiero Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero ¡Vamos Gladys, la chica del gimnasio! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba! 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 Para producciones Freddy, Johnny Phil Importaciones gomas, ¿eh? ¡Arriba! Yo la quiero, yo la quiero 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 Bienzo yo 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 ¡Suscríbete!